Según el barómetro de La Sexta, la mayoría de españoles asegura conocer las propuestas económicas de Podemos. Lo asegura el 56,4% frente al 43,6%. También la mayoría, el 60%, considera esas propuestas económicas como positivas, frente al 28% que las valora como negativas, a un 11% le parecen indiferentes. Sin embargo, la mayoría cree que las propuestas no son realistas. Solo uno de cada tres considera las propuestas económicas de Podemos realistas. El 61,7% le parecen irreales. Son irreales sobre todo para votantes del PP en más de un 90%, pero también para los seguidores socialistas en un 77%. Son datos del Instituto INVIMAR.